...a cargo del asambleísta por Guayas, Luis Almeida. Se otorga ya el uso de la palabra al legislador Joel Abad. Gracias compañera presidenta de la Asamblea Nacional. Compañeras, compañeros asambleístas, un saludo cordial al pueblo ecuatoriano de manera especial a 3.600.000 afiliados al Seguro General, 700.000 jubilados y a 1.200.000 afiliados al Seguro Social Campesino, médicos del Seguro General y del Seguro Campesino por 35 años. Frente a este proyecto de ley reformatoria a varias leyes para la estabilidad social en el Ecuador, el referido proyecto de ley, según consta, incluso en la página 14 del informe, establece la determinación de sanciones disciplinarias, cesación de funciones por el incumplimiento del Banco del IES o del BIES, de comprometer anualmente un porcentaje de sus inversiones para invertir en fondos de capital semilla, ángel o en riesgo para el apoyo del emprendimiento de conformidad con la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. permítanme, compañeros legisladores proponentes de la ley que discrepe en este aspecto, mi gran amigo Lucho Almeida. Ese porcentaje de inversiones no tiene que existir porque no es nada seguro en las inversiones. Y si son tan generosos en las inversiones, ¿por qué no se pide a la banca privada que hagan las inversiones? Esta regulación que se la explica, primero bajo la apariencia de hacer constar la incorporación entre sus facultades, esta posibilidad de inversión, me parece que es una forma forzada de tomarse dineros de la seguridad social, lo que resulta inconstitucional porque el artículo 372 de la Constitución así lo determina. Los fondos y reservas del seguro obligatorio, universal obligatorio, serán propios y distintos a los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos o reservas ni menos cavar su patrimonio, así dice la ley. Los fondos de la seguridad social no son del fisco, sino de propiedad de los trabajadores y jubilados, son en definitiva privados. Ese dinero es intocable, no puede condicionarse que un porcentaje de los fondos de la seguridad social que pertenece a los trabajadores y jubilados se ponga como capital de emprendimiento que siempre son riesgosos. En definitiva, recuerdo además que el segundo inciso del mismo artículo 372 señala que los fondos provisionales, públicos y sus inversiones se caracterizarán a través de una entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su gestión se sujetará a los principios de seguridad, de solvencia, de eficacia, de rentabilidad y al control del órgano competente. Estimados asambleístas y pueblo ecuatoriano, primera propuesta, planteo que en este proyecto de ley se determine que su administración tanto del IES como del BIES sea entregado a los únicos y auténticos dueños, esto es, a los trabajadores y jubilados y que no lo manejen los gobiernos de turno quienes son sus principales deudores y pésimos administradores. Segunda propuesta, planteo que en este proyecto de ley se establezca que todo perjuicio a la seguridad social se asimile a los delitos de peculado e incluso de colusión y que los responsables de los manejos erróneos y con visos de corrupción obliguen a resarcir todos los daños ocasionados todos los daños ocasionados a la seguridad social con sus fondos propios y patrimoniales presentes y futuros de los responsables de estos malos manejos es hora de parar tanta impunidad. Tercera propuesta que se establezca en la ley de manera expresa que la participación de los organismos legales correspondientes y con la más amplia participación ciudadana la determinación del origen de sus bienes patrimoniales de quienes han manejado el IES el ISFA el ISPOL así como del BIES desde su creación además de sus parientes en cuarto grado de consanguidad y segundo de afinidad. El referido proyecto de ley en la en lo fundamental también determina la contratación de una empresa de alta especialización nacional o internacional que brinde asesoría en banca de inversión enfocado a sistemas de pensiones y seguridad social. La asesoría incluirá como mínimo el análisis de riesgo rentabilidad seguridad liquidez diversificación de inversiones que realice el banco. es mi opinión que no hace falta condicionar los mecanismos de inversión como el que se sugiere u otro porque es amarrar burocratizar y condicionar su administración y manejo de recursos sino que es mil veces más importante justo y saludable para la seguridad social entregar su manejo pleno a sus únicos y auténticos dueños esto es los trabajadores y jubilados del Ecuador para que se impida la manipulación de los dineros del IES que desgraciadamente lo han venido haciendo todos los gobiernos de turno en estas condiciones Vinicio Troncoso decía que hay 48 mil millones de dólares y que solo aparecen 20 mil 341 millones no existen los 27 mil 659 millones y de los 20 mil 341 millones se llevaron también 7 mil 845 millones perjudicando en forma amplia al seguro social general y de esta manera coartando la gran el gran derecho de ser atendidos en sus prestaciones y de manera especial hoy día vemos cómo está la atención médica en forma totalmente disminuida y paupérrima por decirlo así por ello entonces evitemos es hora de poner freno a tanto abuso y saqueo del IES que ha coartado la libertad del uso debido para sus afiliados que existen en el país muchas gracias culmina si su intervención el asambleísta Joel Abad representante de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia